Hoy nos han dado el aviso de una caldera que no funciona. Dicen que no echa agua caliente. La calefacción parece que sí que va, pero el agua caliente no. Nos acercaremos a ver qué le pasa. Mientras nos acercamos a la caldera, nosotros ya tenemos que ir pensando que si funciona la calefacción, la válvula de gas está bien, el circuito primario está bien, la bomba está bien, y nos iremos acercando mentalmente a pensar sobre el circuito de agua caliente sanitaria. Todo lo que hay alrededor del intercambiador de placas. La válvula de tres vías, cualquiera de los sensores, y como siempre rezaremos por que no sea la placa electrónica, como una de las piezas más caras a las que podríamos enfrentarnos. Al descubrir la caldera, vemos cómo es. Hoy en día, todo lo alusivo a la válvula de tres vías, suelen ser plásticos inyectados de tipo polisulfona o similares. En estas piezas se irá insertando cada uno de los elementos que necesitemos para el funcionamiento de la caldera, todo mediante bridas clipadas o mediante grupillas que los dejarán fijos. Vemos el motor de la válvula de tres vías que cambia el modo calefacción en agua caliente sanitaria. Podría ser una de las causas de fallo, pero primero nos iremos fijando en las causas más básicas o por lo menos más baratas. Con esa expectativa, nos acercamos a la sonda de temperatura de la salida de agua caliente sanitaria. Es una sonda de tipo NTC de 10 kiloohmios que, de estar estropeada y de dar una señal errónea, podría engañar al cerebro de nuestra caldera. Con una aplicación de teléfono móvil y un polímetro, podríamos calcular si está funcionando como es debido. Meteremos la temperatura, de 31 grados en este caso a la que estamos, y nos dice qué valor de resistencia tendría que darnos. Comprobamos que se aproxima bastante, y teniendo en cuenta que la aplicación no nos permite decimales de temperatura, podríamos dar que en este caso la sonda NTC está funcionando correctamente. Y para colocarla, hay un pequeño detalle que tiene su importancia. Le daremos una pasta térmica para que tenga una reacción a la temperatura muy rápida. Sepa enseguida cuándo está calentando y las variaciones de temperatura las tome instantáneamente. Descartada esta pieza, nos fijamos en el modelo concreto de caldera del que se trata y nos bajamos sus instrucciones de internet. Comprobamos que la solicitud de agua sanitaria se indica mediante el parpadeo de una especie de gotita debajo del grifo. Cuando nosotros abrimos el grifo cualquiera de consumo, vemos la caldera funcionar y nos damos cuenta de que en el display no aparece la gotita que nos dice el manual de instrucciones que debe aparecer. Por lo tanto, no se está enterando de que tenemos una solicitud de agua y la centralita no va a ser capaz de decir ponte en marcha caldera. ¿Qué podemos hacer? Pues nos iremos a comprobar en qué estado se encuentran los sensores encargados de detectar el paso de agua. Primero cerraremos el agua para vaciar la presión que tiene la caldera. Soltaremos los distintos conectores para acceder y despejar la zona de ese elemento sensor que vamos a ver a continuación. Como todas las piezas vienen clipadas, las soltaremos para ver cómo trabaja. Es una pipa que aloja una turbina que va a medir el paso del agua. La soltaremos para ver en qué estado se encuentra. Todo lo que va clipado cierra a través de junta. Podemos ver que en un lado está la entrada del filtro de agua y en el otro hay un restrictor al paso para no permitir que pase más cantidad de agua de la que ha diseñado el fabricante. Soltaremos el filtro y el limitador de caudal para limpiarlos con una solución de tipo ácido acético o descalcificador para garantizar el paso del agua. La turbina que se encuentra entre los dos filtros tiene dos imanes que van a generar al girar una inducción electromagnética y esta pequeña corriente es la que se puede medir a través de las patillas que tiene. Si tuviéramos un osciloscopio, podríamos ver la forma de los pulsos que emite. Sin embargo, sí que podemos medir la frecuencia con el polímetro. De esta forma, la caldera tiene información de cuánta agua está pasando. Si no funciona correctamente, podemos sustituir la pieza con un repuesto original. Volveremos a montar cuidadosamente todas las piezas para comprobar después si la caldera funciona. Ahora sí que se ve claramente esa gotita que detecta el paso del agua y al detectar el paso del agua, arriba vemos que la llama empieza a encenderse. Es un buen síntoma que nos hace pensar que el agua efectivamente ahora sí que ya calienta. Y con esto hemos reparado la caldera. Cuando nos acercamos al usuario, llegamos pensando en qué es lo que podía ser. Y una vez arreglado, nos vamos pensando en que también podían haber sido otras cosas, como por ejemplo el intercambiador de placas. A veces se obstruye a base de precipitar la cal por las altas temperaturas dentro de sus lamas. Pero claro, al abrir el grifo, el caudal habría sido más bajo. Qué interesante. ¡Gracias!